Hola, ¿qué tal? En este video veremos un poco sobre vectores. Observa los siguientes conjuntos ordenados. Se les llama conjuntos ordenados porque en ellos importa la posición de cada elemento. Por ejemplo, si tenemos el conjunto 3,2,-1,4 y el conjunto 4,-1,2,3, aunque ambos tengan los mismos números, el orden en que están acomodados estos números es diferente. Lo mismo pasa con el conjunto 5,0,2,10 y el conjunto 2,0,10,5. Tienen los mismos números pero en diferente orden. Los conjuntos ordenados de n números como los siguientes se les llama vector de n componentes. Al primero se le conoce como vector renglón y al segundo como vector columna. Al x1 en ambos vectores se les llama primer componente del vector. A la x2, segundo componente y así sucesivamente. Otra manera de nombrar el vector renglón o vector columna es como n vector. Por ejemplo, 5,6 es un vector renglón o un 2 vector. Observa que la n corresponde al número de componentes del vector. El vector 2,-1,8 es un vector columna o un 3 vector. A los vectores cuyos elementos son todos ceros se les denomina vector 0. Es decir, es un vector columna o un vector 0. Como te pudiste dar cuenta, un vector está formado solo por un renglón o una columna. Pero, ¿existirán conjuntos de números en los que se tengan más de un renglón o una columna? Sí, y estas son las llamadas matrices, pero estas las conocerás más adelante.